Tenemos importante información que se origina a esta hora, en vivo y en directo se encuentra mi compañero Alberto Cardona vía telefónica y nos reporta de bloqueos por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos. Esto sucede en la avenida Petapa y zona 12. Ellos en teoría están presionando porque se apruebe el presupuesto para esa casa de estudios. Alberto, qué información tenemos, adelante. Gracias William, buenas tardes. Pues así es, por lo menos unos 70 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Comité de Orden de AEU, específicamente el Comité de Huelga, pues se encuentran en estos dos mesos bloqueando la avenida Petapa, principalmente en la entrada y salida de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de este bloqueo, pues han bloqueado los primeros dos carriles, pues les están solicitando a los pilotos de los diferentes vehículos particulares, algunas camionetas y algunos trailers, pues están pintando en los vidrios delanteros y traseros. Se ponen 5% con cinta de zapatos, pues a algunas personas no les ha gustado que los estudiantes comiencen a mancharle los vehículos. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo permanecerán los estudiantes bloqueando este sector de la avenida Petapa, lo que sí han informado que en horas de la tarde-noche estarán bloqueando el anillo periférico como medida de presión al no pago del presupuesto del 5% que viene exigiendo las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los últimos días. Es importante indicar, William, para todas las personas que circulan por este sector, es que por lo menos llevan 10 minutos de estar bloqueando y se está registrando un congestionamiento vehicular muy pesado. Hasta el momento solo podemos observar a dos agentes de la PNC, específicamente de la Comisaría 14, la Patrulla 14-0-13, quienes solo han tomado nota de este bloqueo que ya comienza a generar la molestia de muchas personas que circulan por este sector a esta hora, William. Alberto, para los estudiantes y las personas que se dirigen a Carlos, está cerrado completamente el acceso a la avenida Petapa, pero ¿qué sucede en el acceso que viene del periférico? ¿Este sí está abierto o está completamente cerrada la universidad? No, William, el ingreso de la entrada del anillo periférico se encuentra en las puertas abiertas. Los estudiantes han indicado que en horas de la tarde, noche, sí estarán bloqueando esa entrada del anillo periférico y también se cree que también la entrada de la avenida Petapa. También han informado que estarán ingresando en varias clases, donde también estarán explicándole a los estudiantes de diferentes unidades académicas sobre este tipo de medidas de hecho que han anunciado, que a partir de hoy se podrán observar a estudiantes sancarlistas en las calles, exigiendo principalmente el pago del 5%. Es importante indicar, William, que los estudiantes, pues como en muchas ocasiones han salido con algunos pates, palos y algunas llantas para bloquear, pues la avenida Petapa y el anillo periférico están indicados que no lo estarán realizando. Esto serán medidas pacíficas, las que han indicado solo el bloqueo, pero no estarán quemando llantas en este tipo de manifestaciones que se tienen previstas para toda esta semana, William. Muy bien, Alberto, gracias por esta información. Era mi compañero Alberto Cardona y si usted quiere ver ya imágenes de este bloqueo, puede hacerlo en la cuenta de Twitter de Alberto Cardona, arroba a Cardona, guión bajo GTV. Ahí tiene las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en la avenida Petapa, que se encuentra bloqueada. En más información vamos a...